Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Hany, pues si es primera vez que estás viendo mis videos, soy estudiante de medicina y vivo en Cuba. Y si entraste a ver este videito es porque quieres enterarte de qué me enviaron de Estados Unidos. Dime que no. Pero primero que todo, antes de seguir, suscríbete, activa las notificaciones en la campanita y déjame un like, porque sé que este videito desde ahora te va a gustar. Así que vamos allá. Vamos a abrir esta caja, que está grandísima. Vamos a ver qué hay adentro. Después lo va a estar diciendo quién me envió esta cajita. Desde ahora siento un olor muy rico, como a especies. Y no he visto la caja todavía. Simplemente le quité el nylon de afuera, o sea que está la caja completa. Y siento olor a especies. Vamos a ver qué trae, porque ni yo sé lo que trae esto. Vamos allá. Y mientras abro el paquete, que es bastante trabajo que me está costando desde ahora ya. No soy buena para esto, parece. Quiero aprovechar para agradecer a todos ustedes por el apoyo que me brindan, ya sea dando like, comentando, compartiendo mis videos para que más personas los vean y se unan a nuestra familia. De esa manera me hace sentir muy bien y me encantan leer los lindos comentarios que me dejan, llenos de motivación, de cariño. Y eso cada día me ayuda a crearles más contenido, porque sé que del otro lado de la pantalla tengo una gran familia que me quiere muchísimo, al igual que yo los quiero muchísimo a ustedes. Y sin ustedes no sería posible todo esto que he logrado. Ya somos 2.400 personitas en esta familia, ya falta muy poquito para llegar a los 3.000. Y yo sé que con la ayuda de ustedes vamos a llegar a los 3.000, a los 5.000 y muchísimos seguidores más. Y aquí te dejo mi cuenta de Instagram por si deseas contactarme o seguirme por aquellas redes sociales. ¡Wow! Estoy viendo cositas ya. ¡Ay! Se me volvió a trabajar. Pensé que iba a poder abrir ya. ¡Ay, mamá! ¡Cómo hay cositas! Vamos a ver, vamos a ver. Voy a poner esto ahí para ir sacando todas las cositas. Ya veo sorpresitas. ¡Uy! Estoy emocionada. Vamos a empezar por lo que está aquí arriba. ¡Qué esponjitas para fregar! ¡Qué rico! ¡Qué lindas están! ¡Qué esponjitas! Y encima, aquí nosotros nos dan a las mujeres, mensualmente nos dan, porque últimamente yo no he cogido, mensualmente un paquete de íntimas que trae 10 íntimas. Pero las que yo estoy utilizando las he tenido que comprar por la calle, así como decir, por Mercado Negro, porque está en falta. Yo por lo menos hace rato no las compro íntimas en las farmacias. En las farmacias es donde nos las dan. Mira estas íntimas. ¡Ay, gracias amiga! Y verde, me encanta el verde. ¡Ay, qué lindo! Una esponjita griega. ¡Miren! Dije, ¿y esto qué cosa es? ¿Es un dulce? Es una esponjita griega. Esto es del mar. ¡Ay, qué bonito amiga! ¡Qué lindo detallito! Y ahora aquí veo unas ropitas. Estas son las ropitas para Michael, que aquí te voy a dejar un videíto. Pues si no conoces a Michael, Michael es un niño que hemos estado ayudando a su mamá y a él aquí en este canal. Por aquí arriba te voy a dejar varios videos para que entres y lo veas. Y entonces esta amiga quiso hacer esta donación. Esto le va a quedar perfecto. De una ropita para Michael. Mira qué lindo. Deja que vea esto. ¡Ay, qué bonito! En Estados Unidos la mayoría de los niños, porque los niños crecen rápido. Ahí hay bastantes alimentos, cereales, no sé. Y se le quedan las ropitas y prácticamente están nuevas. Esta ropa, esta enguatadita, esta nuevecita. Y aquí se puede aprovechar. Un chorcito. ¡Ay, qué bonito! Y entonces, la ropita que no le sirva a Michael la podemos donar a otros niños. Así que estaremos regalando alegría con estas donaciones. Vamos a seguir sacándolas. Mira este jueguito qué bello. Deja que Michael y su mamá vean estas cositas. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias, amiga. Mira esto que... ¡Ay, cómo le gusta el spider, hermano! Mira. ¡Qué lindo! Otro chorcito. ¡Ay, él es que es flaquitico! Este le va a quedar encantado. ¿Esto qué será? No sé qué será esto. ¿Ustedes saben qué es esto? Déjenme saber en los comentarios. No tengo idea de qué cosa es esto. No sé qué será. Ah, parece que se abre. Ah, esto es lo que se le pone como a los platos cuando estás cocinando algo. Le haces así al plato para que no coja mosca. Mira qué cómico. Viene como si fuera una serpentina. Así, mira cómo viene y cómo se pone. Yo nunca había visto esto. O sea, nunca lo había tenido. ¡Ay, qué útil esto! Gracias, amiga. ¿Qué olor más rico tiene? El olor característico de Yucca. ¡Guau! ¡Qué bello! ¡Miren esto! ¡Ay, qué lindo! La H de mi nombre. Y me pone, Sorry. Solo tienen de este color. Me imagino que lo pusiste, amiga, porque sabes que mi color favorito es el verde. Pero no importa. Este color me encanta igual. Muchísimas gracias, amiga. Vamos a prenderlo. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Vamos a personalizar nuestra esquinita con la H de Honeycourt. Like si les gustó. Miren qué belleza. Estoy encantada. Estoy encantada, 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 encantada. ¡Ay, qué lindo, amigo! Muchas gracias, muchas gracias. He sacado otras cositas y estoy súper emocionada. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! Hay varias cositas aquí. Esto no sé qué cosa es. Es como un globo, creo, ¿no? Porque tiene unos globitos afuera. Hay varias cositas que después tengo que... Con... Inflamable, dice. Tengo que contactarte, amiga, para que me digas para qué son estas cositas, porque no sé realmente. Supongo que se saque de aquí, se infle, no sé. Pero es verde, así que me gusta. Más encendedores. Súper útil. Gracias. Yo que le tengo miedo a encender la candela con la furrera cortica, que no tiene esto largo. Ahora sí, ahora sí. Me da miedo. ¡Wow! Mira, esto es para las pastillas de mi abuelita. Verde. A él le encanta el verde también. Gracias, amiga. Gracias. Mira. Se va a poner contenta a mi abuelita con esto. Ya así no se lo va a olvidar la que se tiene que tomar en el día. Y esto... Esto es lo que yo sentía. Estas son semillitas para sembrar. Ay, mi suegra se va a poner contenta porque yo aquí no tengo espacio para sembrar. Pero en casa de mi suegra sí. Cilantro. Esto es... Aquí le decimos pimiento. Dice aquí jalapeno. Ah, hot pepper. Dice aquí. Como que pimiento picante, ¿no? Cebolla. Este es cebollino. Cebolla. Y este no sé cuál es. Ah, este es como... Como el pimiento pero no picante. Ay, mira para eso como venden las semillitas para tú sembrarlo. Gracias, amiga. Así que no voy a tener que comprar más cebollas ni cebollinos. Vamos a ver si se me dan las semillitas. Ay, qué bello. Ay, Dios mío. Esta amiga que yo tengo es súper especial. Cómo me consiente. Mira qué lindo este termo para tomar agua. Y todo verde. Qué lindo, amiga. Muchas gracias. Me encantó esto. Miren qué lindo. Y de flamenco. Miren qué belleza. Ay, esto es para... Para Michael. Sí, esas cositas son para Michael. Para el dolor y para la fiebre. ibuprofeno en árabe. Marcadores. Marcadores para la escuela. Todavía no he sacado ni la mitad de la caja. Y estoy súper contenta a los cubanos. Viro para allá y veo tantas cosas. Ay, mamá. Cuántas cosas, amiga. Ay, Dios mío. Qué feliz estoy. No tengo palabras realmente. ¿Qué cosa es? Caramelitos. No sé qué cosa. Sí, caramelitos de leche. ¿Sabes? Caramelos libres de azúcar. Ay, qué bien. Nunca había probado... Bueno, voy a probarlo ahora. Caramelos libres de azúcar. Qué lindo se ven en los fotitos. Voy a compartir con mi familia, con mis amistades. Gracias, amiga. Gracias por pensar en mí. Muchas gracias, de verdad. Ah, esto es... Debe ser salsa soya. Debe ser, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Así oscura. Sí, salsa soya. Para cocinar. Ya no tengo excusas. Ya no puedo poner excusas para cocinar. Esto... Ay, para Michael. Deja que Michael vea esto. Una pachanguita. Miren qué lindo. Ay, Dios mío. Qué cosa más bella. Miren qué bonito. Y por atrás también. Es reversible, creo, ¿no? Es reversible. Mira qué lindo. Ay. Deja que Michael vea esto. Ay, estoy feliz. Estoy feliz porque quiero ver la carita de él cuando vea todas estas cositas. Seguimos, ¿sí? Paramos. No. Eh, 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 eh. Aceite de oliva para mi abuelita. Gracias, 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 gracias. A ver, les voy a contar. A lo mejor me estás viendo y no sabes, no conoces a mi abuelita. He hecho videos anteriores con mi abuelita. Mi abuela sufrió un infarto en diciembre del año pasado. Ahora mismo es una dieta muy estricta. No puede comer nada con grasa. Debe comer las comidas bajas en sal. Entonces, este aceite creo que es en spray. Es súper útil. Yo intenté comprárselo en la tienda MLC pero es bien caro. Es súper útil y súper saludable para ella. El aceite extravigen el extravigen aceite de oliva. Muchísimas gracias, amiga. Te lo agradezco con el fondo de mi corazón. Y mi abuelita se va a poner contenta. Mira, todo verde. Esto también para mi abuelita, como les estaba diciendo del infarto, no puede tomar café porque el café aumenta la tensión arterial y ella no puede tener tensión arterial tan elevada porque de esa manera el corazón se escozaría más para trabajar. Esto es un café descafeinado. Classic descafeinado. Entonces es como más saludable para ella. Ya estoy loca por ver la cara de ella cuando vea estas cositas. Pozuelitos. Son las cositas. Ay, esto es tan bonito. Es una una hendita. Miren qué lindo. Azulito, qué lindo. Chiquitita, unas henditas de Walmart. Walmart Health. No sé si se pronuncia así. Dejen ustedes saber en los comentarios cómo está mi inglés. Díganme. Click. Miren, más click para los trabajos de la escuela, para los documentos. Y este pozuelito en miniatura me encanta. Yo tengo una obsesión con las cosas chiquititas. Los pozuelitos, los libritos. Aquí tenemos globos inflables. Globitos. Otros pozuelitos con sazoncitos adentro para hacer la papita. Ay, una pelota. Una pelota para Michael. Miren aquí la forma. Una pelota. Ay, ya quiero verle la carita de felicidad con todas estas cositas. Ay, qué lindo. Mira, esto es para pelar. Un pelador verde. Verde, verde. Para las papas, supongo, sí, para las papas. Gracias. Esto es para, limitan para los pies. Mira qué bien. Para hacerme el pedicure. Gracias, amiga. Y ahora estoy, así que hablo mucho porque estoy emocionada, estoy contenta, estoy agradecida. Tengo muchos sentimientos encontrados. Muchas gracias, muchas gracias, amiga. Ay, qué lindo. Mira, esto es para poner los inciensos. Qué lindo. Qué bonito. Miren el que yo tenía. Miren. Miren la diferencia. Miren qué lindo es verde. Seguimos. Esto es para fregar, creo. Una esponjita para fregar. Eh, eh, eh. A ver. Oh, qué bello. Brochas para maquillarme. Tengo que aprender a maquillarme, pero bueno, ya tengo las brochitas ya. Qué lindas, dices. Un abanico verde. Eh, 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 eh. Con los calores que están haciendo, caballero. Ay, Dios mío. Aquí se han alcanzado hasta 40 grados de temperatura. El calor es invernal. Dios mío. Inciensos. Que me encantan los inciensos. Ay, que lo más rico. Ay, qué rico. Qué rico. Me encantan. Me encantan los inciensos. Dormir con inciensos puestos me encantan. Gracias, amiga. Una vez más. Esto no sé qué... Ah. A ver, esto no sé qué cosa es. Ah, son como bolsuelitos. Y esto es, cre... Ah, esto es para el tinte, para pintarme el pelo. Mira. Uy. Ay, esto seguro fue porque, amiga, eso es lo que tuviste que yo preparaba el tinte en un plato. Seguro fue eso. Ay, qué lindo, qué lindo. Mira con las medidas y todo. Ay, deja que mi suena vea esto. Se va a poner contenta. Ay, qué bonito todo. Estoy súper agradecida, súper contenta. Miren esta cartica. Voy a leerla al final con el tíker y todo. Te siento orgullosa porque... y afortunada por tener amistades. No solo porque me han enviado estas cosas porque no es todo lo material. Sino amistades que tú sepas que puedes contar con ellas en todo momento. Eso también depende de cómo tú seas con las personas. Por eso es que Dios te bendice con amistades así. Y agradecerles a todos de fondo de mi corazón porque todo esto ha sido gracias a ustedes, a todo el apoyo que me brindan en YouTube y que comparten mis videos y llegan más personas y cada día somos más. Y ustedes me quieren muchísimo al igual que yo a ustedes. Un beso para cada uno de ustedes. Y bueno, todavía faltan muchísimas cosas por mostrarles. Decidí terminar de ver las cositas junto a mi mamá para que ustedes vieran la reacción de ella y de mi hermanito con todo este paquete que me enviaron de Estados Unidos. Aquí ven todo el regro que se amó porque son bastantes cosas en realidad. Así que si hay hasta hasta aquí y no te has suscrito, suscríbete. Déjame un like y déjame saber en los comentarios tu opinión. Es un pozoelito a meter el pan. No es más acidez, pero tiene forma de pan. Estas son frasillitas. Y es un poco de pan que es pan. ¿Qué le has sacado, neguita? Un 3, neguita. ¿No te gastaste en para la escuela con tu aguito? Estas son las que también nos peden. Pastillas. Dos bolsitas de estas como nos mandan aquí a ver para regar. Para los dolores. Bueno, este es para las piernas. Sí, ese es para las piernas. Este es el aceite que valía para mi abuelo y el spray. ¿Para echarle así? No, no echarle el aceite. ¡Ay, qué bien! Para los apagones, ¿no? ¿A dónde está el centro? A ver, a ver, apágalo. ¡Qué bueno! De arriba nadie también. ¡Ay, qué bien! Divin la eola. La eola es para agarrear a las niñas. Me brocha para... para maquillarme. Yo nunca me lo guía. Para mi abuela, para las pastillas. Sí. Esto es para Grisha. ¡No! ¿Decías su nombre? ¿Quién fue? ¿Decías su nombre, Dani? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, aquí. ¿Túcesitas? Sí. Ah, ¿para ponerlas así? Sí. ¡Ay, qué lindo! Esto es ese que es como... papel así para decorar. ¿Y por qué se llama esto? Sí. ¿Por qué te gusta? Sí. ¿Dónde te voy a poner esto? No sé, pero me gustó. ¿Vas a conseguir una sazón? ¿Este es otro postulito también? No. Eso es lobo. Ah, lobo. ¿Dónde te va? ¡Ay, qué cómico, Dani! ¿Quién es a afeitar? Dos maquillitas a afeitar. Esto es como para cuando hay una pieza picadera, con unos tenores chiquititos. ¡Miren cómico, Richard! ¡Miren! Es poquita para fregar. Estas son las semillitas para sembrar. Cilantro, ají y eso. ¡Mañas! ¡Wow! En calditos de pollo, pero en pañón. ¡Ay, qué rico, Dani! ¡Qué me hizo, ¿sí? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico! ¡Gracias! Hay más cositas para, 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 así. ¡Mira! Este, este es el que quiero para mi culpa. ¡Ese me olvida todo! Aquí se pone de, a ver, la semana completa. Casi todas son cosas útiles, porque aquí no se funciona eso. Así mismo, lo veo todo súper, súper útil. ¡Mira, el café escafeinado a mi abuela! ¡No me acabo de tanto ahí! ¡Ay, pobrecita, Dani! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bonito! ¿Con lápiz todo? ¿Con la bluquita y todo? ¡Ay, qué corazón más cómico! ¡Qué chulería! ¡Mira para esto! ¡Pues yo, si me voy así! ¡Ay, qué lindo! Ya vieron la reacción de mi mamá y no sé cuál de nosotras dos pronunció más las palabras ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué cómico! ¡Ay, qué rico! ¡Gracias! Y eso señal de que estamos muy agradecidas contigo, amiga Meche. Te agradezco desde el fondo de mi corazón que hayas podido enviarme estas cositas y hacerme tan feliz tanto a mí como a mi familia. Estamos muy agradecidas contigo. Te mando un súper beso y muchísimas gracias. Y a todos les invito a que estén pendientes ya que en próximos videos les estaremos entregando las cositas a Michael y quisiera que vieran su reacción. Y así terminamos el videito del día de hoy. Si ya estás hasta aquí y no te has suscrito, te invito a que te suscribas, me reales un like y me dejes saber en los comentarios ¿Qué te pareció?